Hola y muy buenas a todos y a todas ¿Qué tal estáis? Aquí estamos con un nuevo vídeo de Final Fantasy X Justamente desde donde lo dejamos Si recordáis, aquí estaba el primer diccionario ¿Vale? Acordaos, por si acaso no lo habéis visto Os acordaos de que está justamente ahí donde yo estoy Bueno, vamos a continuar A ver qué nos cuenta la historieta ¿Tienes jugando a Blitzball? Uh-huh Sabes, deberías ir a Luca Alguien puede saber quién eres o Puede encontrar a alguien que te reconozco ¿Luca? Ah Okay, leave it to me I'll get you to Luca, promise You'd rather stay here? Uh-huh Okay, I'll go tell the others, wait here Oh And one thing Don't tell anyone you're from Zanarkand, ¿qué? Yevans says it's a holy place You might upset someone Oh, uh-huh Hm My Zanarkand? Some kind of holy place? Yeah, right, I thought Since when Yevans, Sin, Luca I thought Sin just took me to a faraway place That I could go back in a day or two But a thousand years into the future? No way Whoa, whoa Oh Oh Jeez Jeez Je ne puse a He tonic, he tonic Wow Wow Bueno, en las En las secuencias de vídeo me voy a callar la boca Vale Para que lo sepáis Que es que no me he quedado mudo ni nada de eso Vale, simplemente de que En la secuencia pues me callaré Mi hermosa boquita Jejejeje Jejeje 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 Bueno, antes de irnos hacia donde está Waka, nos vamos a venir por aquí, por la derechita, porque aquí tenemos un cofrecito que va a contener algo bastante interesante, que es el símbolo de la luna, que será para poder conseguir el arma especial de Juna, creo que es. Creo, ya no estoy seguro. Bueno, ahora sí. Ahora sí que ya podemos... Bueno, a ver. Finalmente, las cosas empezaron a mirar. No, 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 no. ¿Qué team dices de nuevo? Uh, yo pensé, olvidar eso. Uh, me fui demasiado cerca de Sin, y mi cabeza está todo lleno, así que, uh, no sé dónde está este lugar, o incluso de donde vine. Sin se habló sin ti, pero aún estás vivo. Bueno, eh, por aquí... ahora creo que de momento no hay nada pero yo me voy a voy a ver si hubiera algo porque no estoy seguro si hay algo, ahora mismo no me acuerdo pero vale, no hay nada pero siempre es bueno aunque no hayan aunque no hayan cosas siempre es bueno mirar por todos los sitios porque quien sabéis no me acordaba yo de que aquí había un cofrecito antídoto por dos vale, correcto, pues ya no hay nada más bueno, tengo pensado también subir el Final Fantasy 7 pero no el el nuevo, o sea no el o sea el Final Fantasy de toda la vida lo que pasa es que remasterizado y el Final Fantasy 8 el 9 y el 12 que son los que tengo y bueno, ahí estoy y el 12 y el 12 y el 12 y el 12 Bueno, mirad. Sin vino y destruyó la ciudad de Machina. Y Xanarkand along con él. Sí, eso fue hace un mil años, como tú dices. Si me preguntan, sin es una pena para dejar que las cosas fuera de la mano. Lo que me preocupa es que tenemos que sufrimos porque de lo que algunos de los malos hicieron en la época. Por supuesto, nosotros siempre debemos arrepentir por nuestros malos. Eso es importante. Es solo que es difícil mantenerlo a veces, ¿sabes? Es solo lo que Riku dijo. Waka y Riku no podrían estar llorando. ¿Por qué no podrían? Pero tú de los Xanarkand, eso fue un buen día, ¿eh? No estoy diciendo que el equipo nunca existía, ¿eh? Pero tienes que pensar, un equipo viviendo en la lucha como esa sería bastante lento, ¿eh? Me apreciaba el hecho de que Waka estaba tratando de acararme. Pero en ese momento, todo lo que podía pensar era... Todo lo que sucedió a mí, todo esto, empezó con el malo. Tal vez que si pudiera encontrar el malo una vez más, puedo ir a casa. Por ahora, solo vivía la vida hasta que ese momento llegó. No más preocupación de dónde o cuándo yo estaba. Claro, era difícil no pensar en casa, pero ya me empezó a sentir mejor. Bueno, como sabremos más adelante, ya veréis como Waka tiene un pequeño problema con las máquinas. No puede ver las máquinas. Ya veréis el motivo por qué es, aunque más o menos ya nos ha contado más o menos el motivo. Vamos a hablar con estos personajillos que hay aquí. Porque algunos nos van a... Nos van a dar algunas cositas. Como por ejemplo este, pues nos va a dar tres pociones. A ver este si nos da algo. Vale, doscientos guiles. Vale, no está mal. Vale, otras dos pociones. Vale, este es un rácano. No nos da nada. Hay que hablar varias veces, hasta que veáis que el texto se repite. A ver... ¿Veis? Como hay que hablar una otra poción. Vale, hay que hablar varias veces, para que lo sepáis. Pues, bueno, aquí tenemos otro punto de guardado. Yo ahora de momento no voy a guardar. Y, bueno... ¡Ey, ya voy, ya, ya voy! Ya voy, tranquilo. Ahora veréis como Waka es un poco cabroncete. Porque ahora veréis que a mí me hace eso y yo, vamos, yo le pateo la cabeza. A mí me hace eso y yo se lo explico. Digo, pero tú, vamos a ver, qué confianzas son esas. Bueno, pues nada, pues, vamos, aquí, en esta minizona, lo suyo es, entre comillas, ir buceando. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con... Puede ser que haya algunos cofres por aquí, creo que ahí, ¿veis? A partir de, llega un momento que ya podemos... Pues, creo... Si no, en la memoria no me falla de que había un par de cofres, creo. Vale, perfecto. Uy, si aún me quedan... ¿Han me quedan uno? Waka, ya lo veréis más adelante, es muy bueno contra enemigos voladores. Hemos conseguido una esfera de magia, una habilidad y una de vigor. Vale, perfecto. ¿Y dónde vas? Bueno, pues eso, a ver, por aquí no hay ningún cofre, ¿verdad? Aquí, por aquí, vale. Lo malo que ya os dije, que... Cada dos por tres, vamos a estar... Vamos a estar con combates. Pero, en fin. Es Final Fantasy. Vamos a darle a este, a ver si tenemos suerte y nos cargamos a los tres, por no. Porque hay veces que dándole a uno, nos cargamos a los tres, no sé por qué. Continuamos, a ver, ¿dónde están los cofres esos que...? Mira, ahí hay uno. Lo que no me acuerdo es si había otro o no, ¿eh? Eso es lo que no me acuerdo. Vale. Dos antídotos y... No sé si... No sé si había otro. No, vale, parece que no hay otro. Parece que solamente hay un cofre. Mira, ¿veis? En este caso le hemos dado a uno y nos hemos cargado los dos. Parece que ya no hay más cofres. Por aquí... A ver, yo no veo ninguno más, ¿no? No, no se ve ninguno más. A ver, me estoy fijando bien. No, o entonces solo hay un cofre. Hehehehe. Ah! Let me go! Got a favor to ask you. You want me on your team, right? Hmm? A major blitz tournament's coming up. All the teams in spirit will be there. It's so huge, I'm sure someone there will recognize you. Then, you can go back to your old team, right? It'll be fun. What do you say, huh? Come on! Come on! All right. Sure thing. Dude, our team is gonna rock, eh? Sí, tú serás muy bueno en el Blitzbot, en el Blitzbot ese, pero yo soy un manco que... I thought then Blitzball and Sin were the only two things that Spira and Zanarkin had in common. Nunca he ganado a Blitzbot. I wasn't too far off either. Tengo que reconocer de que jugando al Blitzbot ese nunca... nunca he ganado un partido. Y mira que juego a veces a Final Fantasy X, eh? This is where I was born. I started Blitz when I was five. I joined the Aurochs at 13, ten years ago. Ten years. And we never won a game. Well, after last year's tournament, I quit. Time seemed right. So, after quitting, I got this new job, yeah? But every time my mind wandered, I thought about the game. Ten years without a single win will do that. Hmm. My first match last year was my big chance. But something else was on my mind. I couldn't focus. Nice excuse. Hey, hey! So, you want to win the next tournament? Go out with a bang. So, what's our goal? I don't care how we do. Long as we play our best. If we give it our all, I can walk away happy. No, 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 no. Well, if I say what's our goal, you say victory. When you play in a Blitzball tournament, you play to win. Victory? You're serious? Bueno. Pues nada, venga. Vamonos pa' allá. Tranquilos que no voy a morir. Luzu y Gata, crusaders. ¿Eh? ¿Cruise of what? What? ¿You forgot that too? Hey, sorry. Don't worry about it. I'll help you out. Cool. In return, come tournament time, I'll make sure we take the cup. Cool. About the crusaders, you can ask them yourself. They got a lodge in the village. A ver, vamos a ver, Waka. ¿Sabes? Que no soy de ahí. Eh... Me haces preguntas como, por ejemplo, de... ¿Que no conoces a la legión? Pues no, tío. No. ¿Qué quieres que te diga? O sea, son preguntas que dices... ¿No te das cuenta de que no soy de aquí? Coño. ¿Cómo voy a conocer la legión si no sé ni dónde estoy? Pero, en fin. Lo único que conoce Tidus. Y ahora mismo es el Blipo. El Blip... Blip... Blip Lodge. O como se llame, joder. ¿No hay comida ahí? Vamos a traer algo de ahí después. Vamos a traer algo de ahí primero. Vamos a ver. El Lodipo de Crusader está en el lado de allá. Luzu y Katar normalmente están ahí. ¿Qué es eso? Es que, joder, pues no tengo ni puta idea de lo que es la sellada sagrada. Podéis contestar también lo primero, ¿eh? O sea, que no influye para nada en... De todas maneras, ¿la vas a hacer igual? Venga, intenta. No, no. No, no. Eh, no bad. Bueno, vamos a entrar aquí primero, venga. Ya que esta es la primera casita que tenemos más a mano. Bueno, aquí... Aquí parece que no hay nadie. Bueno, no hay nadie, no. O sea, hay tres personas. Me refiero que no había nada. Me he equivocado, ¿eh? O sea... Nos podemos equivocar, ¿eh? Perfectamente. Bueno, aquí tenemos aquí, mira, una cola de fénix. Perfecto. A ver, vamos a entrar aquí a ver qué tenemos aquí. Eh, vale. Eh, aquí... No sé si había algo por aquí. No sé si... A ver, esta, esta... Eh, a ver qué es lo que tiene por ahí para comprar. Pues la verdad es que no tiene gran cosa. Sinceramente. Así es que no te voy a comprar nada. Pero no me acuerdo yo si por aquí había algo... Así escondido entre... No, aquí no era. Creo que era en la caseta de la Legión, creo... Que estaba el diccionario número dos. Si no me equivoco. A ver, vamos a entrar... No sé si es esta o no es esta. Vale, aquí es. Eh... Y diréis, hostia, ¿dónde está el diccionario aquí? Pues, fijaos... Veis... Ahora me voy a poner justamente enfrente de él. ¿Veis mis pies? Que sobresale así como una cosita que parece el este de un libro. Eh, pues... ¿Veis? Ese es el diccionario número dos. Lo que pasa es que esta... La han escondido ahí muy, muy... La han escondido ahí en plan... Eh... En plan chunguete. Eh... Bueno, a ver... Vamos a hablar con... Con... Con Luchu... Este y Gata, o como se llamen. A ver que nos dicen. Hey! You! You were attacked by Sin, right? Recently, was it? I think so. So... Sin can't be far, right? You're not hiding anything, are you? Why would I? If Sin's nearby, it'll attack the island for sure. But it hasn't. I wonder why. I'm sorry. I really don't know anything. To tell the truth, I... Don't even know what the Crusaders are. You're kidding, right? Sin... The Toxin... Gotta... Tell him who we are. Yes, sir! The Crusaders are sworn to battle Sin. We have chapters throughout Spira, accepting all who wish to join our struggle. The hero Meehan formed the Crusaders 800 years ago as the Crimson Blades. Later, our ranks grew and we called ourselves the Crusaders. We've been fighting Sin ever since. What? You've been fighting 800 years and you still haven't beat it? Uh... Well, we've steered Sin away from towns many times. And that's all we can do. Nobody's ever been able to defeat it. Our mission as Crusaders is to protect the temples, towns, villages, and people of Spira. So, then whose job is it to defeat Sin? Is Sin's Toxin really this bad, sir? It does seem rather bad. We could just tell you, but I think it's better for you to try and remember. Go pray at the temple. Perhaps Yevon will help you regain your memory. Well, well, very good. A ver... Eh... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... No, no, no. No, ahora mismo no. Bueno, a ver... A ver... A ver... A ver... Eh... Esto es para consultar, pues como veis, para consultar, no? Si tenéis alguna duda y cosas de esas. Vale... Es para consultar lo que queráis. A ver... Tenemos algo por aquí Alguna cosita, vale, parece que no Tenemos este gatito, a ver, gatito Hola gatito, gatito Vale, tenemos aquí una esfera, ahora de momento no voy a guardar Pero, porque antes quiero mirar por todos los rinconcitos Parece que me dejé algo Vale, por aquí A ver, era por aquí Ah, sí, por aquí, por aquí bajamos Y vemos que tenemos tres cofrecitos Uy, ultra poción Cuatrocientos guiles Y dos pociones, perfecto ¿Tú tienes algo que decir? A ver Ok, vale Luego lo único que nos dice es Te puedes quedar con los cofres, tal, esto y lo otro Bueno, aquí hemos entrado Hemos entrado aquí en esta casa Ah, bueno, aquí mira Es la caseta de... De este Y a ver aquí Si tenemos algo por aquí Vale, por aquí parece que no hay nada tampoco Ok, Mackey En este poblado hay un perro Hay un perrito, ahora mismo no sé si lo he visto ya o no lo he visto, la verdad Que ese perrito, cuando consigamos el primer eón Porque aquí, aquí no son... Ah, mirad, ¿dónde está el perrito? Ahí está el perrito, ¿vale? Este perrito va a ser muy importante para el primer eón Porque, como sabéis aquí Las invocaciones se llaman eones No se llaman guardianes de la fuerza Como se llaman en el Final Fantasy VIII, por ejemplo Aquí son eones La verdad es que les pega mejor el nombre de eón En fin A ver... Bueno ¿Dónde estaba aquí lo de la región? Yo voy a guardar Ah, no Ah, mirad dónde está el perrito ahora Ahí está el perrito Es teletransportado Hace un segundo estaba Estaba en el este Y de repente se ha teletransportado a la choza, ¿no? Bueno, perfecto Vamos a... Vamos a guardar Perfecto Ok, Mackey Y yo lo voy a dejar aquí En el siguiente vídeo, pues ya Ya continuaremos Y creo que en el siguiente vídeo Ya vamos a conseguir lo que es el siguiente O sea, el primer eón En fin Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos Adiós